Bahía Navagio Bahía Navagio también conocida como la playa Naufragio, es la cala más conocida de Zaquintos, en el mar Jónico. Encerrada en un acantilado, la única forma de acceder es en barco. En el centro de la cala se encuentran los restos del barco carguero Panagiaakis de 50 metros de eslora, fue utilizado por la mafia italiana para el contrabando de tabaco y whisky, y, encallado tras una tormenta los tripulantes lo abandonaron, y ha permanecido en el mismo lugar desde 1983. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!